El plan de racionalizar los ferrocarriles y el cierre de los ingenios azucareros pone a la CGT en pie de guerra. 30 de marzo de 1968, una nueva central obrera se pronuncia contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Nosotros, representantes de la CGTRO Argentina, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmo, este primero de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen a un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, los héroes y los mártires de la clase trabajadora. Lo primero que habría que establecer es que en esa época, después del 68 del Congreso que se definió por la CGT de los argentinos, aquí en la calle Moreno, en el salón de la Unión Trambiarios, era el honganeato. Nosotros, había una teología geográfica donde pasaba el conflicto social. Era Rosario, Tucumán y Córdoba. Era Tucumán por los ingenios tucumanos. Hay que recordar que el ministro de Economía de Honganía, Salimé, cerró 16 ingenios, dejó uno solo, el ingenio Ledesma, y después lo mataron a Tilio Santillán, mataron a Luis Solea, un militante también, y a María Guerrero. De vuelta en Buenos Aires, Rodolfo estrecha su contacto con Hongaro, que lidera los sindicatos más combativos en la CGT de los argentinos. Aparezca que haya una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Walsh, junto a García Lupo y Horacio Berbisky, comienza a editar el diario de esa central sindical, un semanario opositor a la dictadura de Honganía, donde Walsh comenzará la investigación del asesinato de Rosendo García. En Rosario había una fuerte demanda de asentamiento industrial y había un conflicto social muy importante con fábricas de mucha mano de obra. Nosotros, de alguna manera, teníamos un acuerdo político y militante con algunos sindicatos o con algunos congresales que venían del MUX. El MUX era el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, que se referenciaban en el Partido Comunista. Y con esa mano que representábamos nosotros, garantizábamos una mayoría concreta para definir. Nosotros resolvimos convocar a un plenario, a las organizaciones sociales, barriales, vecinales, colegios profesionales, y decidimos un paro con una modalidad totalmente distinta. Se cuestionaba mucho el paro que era el paro pasivo, era el paro dominguero. Nosotros decidimos hacer un paro dividiendo la ciudad geográficamente para concentrarnos finalmente todos los colombianos en el centro. Eso produjo el 21, bueno, una fuerte represión. El 22 se continuó, el paro eran 48 horas, se extendió después a 72, hasta el 23. Este, bueno, hubo heridos, hubo, bueno, muertos que no figuren, joven San Miguel. Así que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad histórica de estar al frente de un hecho popular y de masas que está registrado como uno de los hechos más importantes en la lucha del movimiento histórico, del movimiento obrero. Y Córdoba, vale la pena recordar, en el 59 de Frondisi, arregló con Kennedy la incorporación de los capitales, hoy son los capitales transnacionales, en ese tiempo, bueno, eran los capitales del desarrollo. Se creció toda la industria siderometalúrgica del automóvil, donde, bueno, la masividad de las fábricas daba una discusión política permanente. Hay que recordar que también de ahí nació el CITAC, y el CITRAN nació René Salamanca. En Córdoba había algunas dirigencias, muy notorias, que yo respeto y con quien tuve mucha relación. El nuevo secretario de la CGT acaba de realizar una reunión en la sede de la Central Obrera Cordobesa, y preguntamos a López sobre cuál ha sido la primera resolución adoptada. Bueno, el secretario se ha reunido especialmente para considerar el paro decretado para el día de mañana, donde se ha elaborado un documento. Obstiene de que mientras tengamos un solo detenido y un solo preso, continuaremos en la lucha emprendida. Nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. Y el medio indispensable es la continuidad de la lucha de la clase obrera de Córdoba en solidaridad militante con los demás sectores populares. En mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. La CGT de Córdoba dispuso el envío de dos compañeros a la capital federal con el propósito de visitar al compañero Tosco y al mismo tiempo hacer la convocatoria a los gremios y federaciones nacionales al plenario nacional de sindicato combativo que se realizará en Córdoba el día 22 y 23 de mayo. Una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida que tuvimos que abandonar por más de seis meses cuando recordábamos el estar en la prisión recordábamos a nuestros seres queridos a nuestros compañeros que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional. La única conducción que tiene la clase trabajadora cordobesa es el secretariado de la CGT encabezado por el compañero Atilio López. Condeno la orden de captura y estoy absolutamente seguro que la clase obrera cordobesa ha de responder a las directivas del secretariado de la CGT tal cual ya lo ha demostrado con el cumplimiento de paros activos tal cual lo demuestra con la organización de resistir este nuevo atropello que se ha cometido contra la central obrera. Que venga Rusia a Córdoba que venga Coria a Córdoba y tendrán la respuesta militante, combativa del movimiento obrero y sabrán que es la lucha ya que ellos solo conocen la entrega solo conocen la claudicación solo conocen los conciliábulos solo conocen actor de espaldas a nuestra clase obrera negociando sus derechos negociando la personería gremial de la CGT como sucedió hace un tiempo protestando tímidamente por un aumento de salarios con el aumento del costo de nivel de vida ya ha sido absorbido y los trabajadores se encuentran en una peor situación que antes. Hay una idioma y una realidad concreta que cuando uno no conoce la historia y no sabe lo que pasó resulta muy difícil de asumbrar una política que establezca un camino nuevo un camino que explica que con el menor esfuerzo logremos alcanzar los objetivos que en tantos años vienen peleando los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias para tal vez! 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 ¡M aguantar, si te tienes griblas! ¡Mτο screaming! Y le dije